Corre caballito, corre Tenemos que cazar al dragón Míralo, ahí está El dragón Que suerte, está dormido Será pan comido destruido A por él Este va a ser el trabajo mejor pagado de toda la historia Oh no Se ha despertado Menos mal que es casi inofensivo ¡Vale! Oh, oh ¿Qué te crees? ¡Oh! ¡Ah! Maldito dragón Lo mataré ¡Oh no! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡Caballo! ¡No! ¡Caballo! ¡No! ¡Maldito dragón! ¡Maldito dragón! ¡Te mataré! Juro por mi caballo Y por mi honor de caballero Que volveré aquí Y te destruiré algún día ¿Cómo se descojona de mí el cabru? ¡Maldito dragón! ¡Maldito dragón! Gracias.